bueno este es el chapter 5 que toca matar a mawara no ha grabado al principio y no sabemos si voy a conseguir conquistarla aquí gracias a el uso está invocando una cosa morada me ha acercado me estuneé y me ha sacado esto se ha vuelto toda la pantalla como fantasmal me ha sacado como parece que aunque donde he hecho alrededor hay que matar a aquel concretamente el mawara que está ahí a fondo no sé si vamos a poder porque lo he intentado otra vez y me las tres veces me han matado así que no le veo yo mucho color este escudo ahí se ve el escudito que da una protección que son una especie de fantasmas y protegernos de los la cosa principal vamos a ver qué pasa si, si, ya lo sé, vamos a ver me da terror pegar a ese bicho, madre mía bueno, hay que hacer que no hay vale, es que no vamos a echar el forro, no, vamos a echarlo vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, no sé dónde está no sé dónde está no sé dónde está pega, pega, pega pega, pega pega, Dios, pega por Dios, por tu vida pega, pega, pega maldito bicho no sé qué ha hecho, pero igual me da miedo pega, pega pote, 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 por favor, pote pote, pote, colines, ahora oh, madre mía, oh, madre mía madre mía, madre mía, como hago esto, muy mal polín, esto te lo escudo, joder ah, te derribes, jodido Tómate la puñetera Potti, en serio Por Dios, muérete Venga, muere, muere Pues así es el escudito este azul Ay Dios, me gusta sobrado Es que la tercera vez lo intento, por fin lo he matado Y ya está, ya se hace